Amigos de Comunidad Biker, aquí tenemos nuestro comunitario Alonso, que se va a preparar para hacer un descenso aquí en el principio del Calvario, la zona de las piedras, y ahí lo tenemos. Vamos, vemos cómo va bajando, una zona muy técnica, con bastante dificultad, aunque parece que si baja despacio no pasa nada, porque ha bajado, desde aquí lo he visto yo bajar sin problemas. Yo efectivamente, yo hace tiempo que dejé de bajar por ahí, cada día está eso más molido, entonces decidí que antes de dejarme los dientes, prefiero bajarme andando o por el camino. Bueno, ahí tenemos Alonso, que va a realizar otra toma, está colocando la cámara en otra posición, para que podamos observar desde diferentes ángulos, cómo se hace la bajada de esto. Posiblemente, aquí dice que va a saltar por encima de la cámara, posiblemente aquí ya perdamos la GoPro, pues no pasa nada, hay tiendas donde venden más. Si yo sería que la GoPro ya hubiese sacado el modelo de mi tía en directo. Ahí vemos, ahí vemos, ¿qué va a bajar desde ahí solo? Vamos, venga. Yo qué sé, no, venga, de ahí, de ahí, a mí me da igual. Vamos a estar aquí toda la mañana. Ahí lo vemos, ha hecho ahí su descenso. Pues, Alonso, ¿qué tal? Como ya va Iker, vamos a hacer un pequeño descenso por el 4 cuadros. Vamos a estar aquí toda la mañana. Vamos a estar aquí toda la mañana. Gracias.